¿Cuál es la cuestión laboral y administrativa? ¿Cuál es la cuestión laboral y administrativa? ¿No? ¿Sí los van a apoyar? Laboralmente y administrativamente siempre he dicho que sí. En la materia judicial no me conozco. ¿Ellos estaban queriendo que ustedes les presentara con algún abogado, con algún jurista? Yo estoy en diálogo con quienes, a los que representan ellos, que se permite la educación, con ellos siempre estoy. ¿Y qué le han planteado a ellos? La defensa laboral y administrativa es lo que me importa. Y en eso sí estoy pensado. Nunca se trató que lo laboral y administrativa sea así. Profesor, ya impulsaron esta campaña con la Junta de Tamaulipas, en varias instituciones. ¿Cómo ha sido recibir esta campaña con los maestros y con los estudiantes? Muy bien, porque es un tema en boga. Muy bien, porque es un tema que nos atañe a todos, que es necesario enfrentarlo. Con muchos temas que a lo mejor estaban pendientes en nuestra agenda, no solo estatal, sino nacional. Entonces, en los maestros somos los primeros que tenemos que entrarle a ese tema. Nosotros como sindicato ya lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo. A nivel nacional, ¿hay algún tipo de propuesta o de colaboración del centro? ¿La iniciativa de ley que se va a proponer para una ley general? Sí, claro. Nuestra posición es siempre estar de acuerdo. Siempre hemos dicho nuestra materia de trabajo, precisamente los alumnos hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos en la parte que nos corresponde, en la parte en que están con nosotros, en la parte que corresponde a la sociedad, a los padres de familia, pues también que aportan lo que les corresponde. De acuerdo al secretario de Educación, profesor, tal parece que las quejas o las reluces por este tipo de situaciones se han incrementado, o al menos ellos están muy vigilantes precisamente para evitar más casos como suscitados. Pienso que no se han incrementado, a lo mejor se han focalizado, porque sucedió en Tamaulipas, y como estamos ahorita en mucha cuestión de quedar bajo lupa, yo creo que por eso. Pero bueno, bullying es un tema de ya hace mucho tiempo. Hay que atacarlo, hay que buscar las soluciones. ¿Tomo? Yo no recuerdo, pero no me traumó, ¿por qué ando bien? Estoy bien. No, no, que recuerden no. Era un niño tranquilo. No, no es cierto, me va a sacar aquí a mi compañera. Las maestras de la secundaria sí que están trabajando bajo protesta, cuidando las formas y cuidando lo laboral y administrativo. Por eso los diría, estoy en pleno diálogo con ellos, estoy en plena comunicación con su comité ejecutivo de la seguridad, que es un órgano de gobierno de los senadores. Ellos señalan que consideran injusto en la organización de Chile, en la de levantamiento de actas administrativas a lo que se puede. Eso, precisamente esa hora se lo comentaba al compañero, cuando una persona está sujeta a investigación judicial, se le tienen diversas decisiones, porque por mí la cosa es una investigación. Una vez que se establece la culpabilidad o no, que eso a mí no me corresponde, ya sabremos definir su situación. Ahora, ahí sí entienden. Entonces, la actuación de la Secretaría de Educación en este caso, hasta el momento, es una... Y con el doctor Díodoro estamos en plena comunicación sobre ese tema. Y en cuanto a los maestros, digo, ¿qué se podría hacer para que no tomaran los tipos de medidas? Gracias. 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 Gracias.